Abrete, ábrete, ábrete, tírala Que buena, Jesús Jesús, Jesús Abrete, ábrete, ábrete, ábrete Así, 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 Iván 45, 45 Arímate, bebé Está como el Kobe dice 45 y también cuando juega no la pasa para atrás Apenas sale como 12 Abrete, ábrete, ábrete Ustedes van a tener que perder, necesito la venta para el partido Ok 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 Sácalá, bebé Buena Llévala, llévala, llévala Ya, 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 ya Goles Venga, venga, venga Sácalá, Checo Ahí va, vámonos Controla, controla, llévatelo ahora sí Un Iván Iván Tírele tú si puedes Tírele tú si puedes Tienes una parada, ateres de la lado ¡Ya! ¡Ahí! ¡Démenlo! Y... Iván Venga, venga Venga, venga 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 presione, presione ahora si va ya no, ya no ve y va, ve y va y va corner, corner corner, corner, corner ahí va bien, bien bien, bien vamos arriba, ya me he cortado mis parejones ve y va, listo, listo, listo y van, ve, ve, ábrete, ábrete ve, 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 ve más seguro, little man llévatelo, llévatelo pase parala Ima, parala pase, pase, pase con el pie, con el pie por arriba 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 ya, ándale así es buen chile, no? y y y y y y y Gracias.